No más yo le pido al pueblo de San Juan, únanse todos. Yo les voy a ayudar con Valle de Banderas. Yo le gano a Meli en Valle de Banderas. Pero aquí ustedes, gánenle a todos los candidatuchos que se creen líderes y demostremos que una mujer les va a poder poner una buena madriza. Bueno, ya que estamos hablando de Meli, quiero decirle a Meli, mi próxima regidora, que se vaya olvidando de los beneficios que se tienen en el ayuntamiento. Porque ya no va a haber carros del año ni camionetas del año. Aquí tengo grandes regidoras, ¿eh? No tienen, no tienen. Muy bien, muy bien. Es que es un gobierno austero, ¿eh? Y vamos a seguir con el gobierno austero. Entonces, en vez de que me pidan privilegios para ustedes, mejor vamos a tener privilegios para el pueblo. ¿Están de acuerdo? ¡Sí! No camionetas para los regidores del año y sí ambulancias para Valle de Banderas. Patrullas para Valle de Banderas. Yo les pregunto al pueblo de San Juan de Abajo, ¿quién está de acuerdo en que no haya carros para los regidores y sí haya ambulancias para el pueblo? Por favor, de levantar la mano. Regidora levantó la mano. ¡Ah, muy bien! Muy bien, bájenla. ¿Quién está en contra? Muy bien. Entonces, aprobado. Habrá cuatro ambulancias más en Valle de Banderas en los primeros 100 días. Más las cinco ambulancias que ahora existen y que están descompuestas todo el tiempo, las vamos a arreglar. Porque al día de hoy, quien pide una ambulancia, nunca hay. Y cuando hay, nunca llegan. Vamos a hacer la diferencia. Porque una ambulancia cerca de una urgencia es vital y puede salvar vidas. Vamos a hacer la diferencia. Vamos a tener tres bases. Una base va a estar en San Juan de Abajo y va a servir para San Juan, San Juan Papachula, Valle de Banderas y La Sierra. Otra base y van a tener tres ambulancias aquí. Otra base va a estar en San Vicente y va a servir para San Vicente, San José, Porvenir, Mezcales y Jarretaderas. Y otra base y van a tener tres ambulancias allá. Y otra base va a estar en Bucerías y van a tener tres ambulancias para Bucerías, La Cruz, hasta Punta Mita y de Punta Mita hasta lo de Marcos. Tres ambulancias para cada zona. No es lo óptimo, pero vamos a empezar con nueve ambulancias. Y el objetivo será que durante los tres años lleguemos a tener una ambulancia para cada pueblo. ¿Están de acuerdo? Levantemos la mano entonces. Aprobado. Gracias. Hay muchos temas que tenemos que trabajar. El tema del panteón debe ser una realidad porque al día de hoy no existe un panteón municipal y cuando algún familiar se nos adelanta vamos con el dolor en nuestro pecho buscando con los ejidos a ver quién nos puede dar un terrenito para darle cristiana sepultura a nuestro familiar. y cada vez los panteones ejidales están más llenos. Por eso vamos a crear un panteón municipal. Les agradezco a los regidores que ya presentaron la iniciativa para que se pueda construir un panteón municipal. Requiere de muchos trámites. Por eso qué bueno que ya se presentó para que en los primeros 100 días de nuestro gobierno ya sea una realidad que nosotros empecemos a construir el panteón municipal. Lo vamos a hacer. quiero preguntarle a la asamblea de San Juan de Abajo los que estén por la afirmativa de esta propuesta del panteón municipal favor de levantar la mano. Otra vez tenemos que aprobarlo. Bien bájenlo. En contra abstenciones se aprueba por unanimidad y Bahía de Banderas va a tener un panteón municipal. muchas gracias. Quiero hablar de la problemática de las personas que tienen niños chiquitos. Luego queremos ir a trabajar pero es difícil porque luego no tenemos el servicio o el seguro con guarderías y tenemos que pagarla nosotros pero a veces lo que ganamos lo usamos en pagar la guardería o quien nos cuide a nuestros hijos. Por eso vamos a tener en el ayuntamiento el programa de estancias infantiles. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer convenio con las estancias infantiles que ya existen en Bahía de Banderas y nosotros como ayuntamiento vamos a pagar ese recurso a las estancias y ustedes van a poder llevar a sus hijos ahí y que no les cobren ningún peso para que se vayan tranquilos a trabajar y sus hijos estén bien cuidados y estén seguros. Si las estancias infantiles les quedan lejos de donde ustedes viven o donde ustedes trabajan vamos a ayudarles con un apoyo económico con la condición de que mes con mes estén demostrando que están pagando porque les cuiden a sus hijos. Los que estén por la afirmativa de el programa de estancias infantiles que vamos a llevar a cabo favor de levantar la mano. A favor. Bien, gracias. En contra. Abstenciones. Se aprueba por unanimidad de la asamblea del pueblo y habrá estancias infantiles para ayudar en la economía de las familias. Hay muchos temas de los que yo quisiera hablarles pero quiero en este momento dirigirme a todos los comerciantes de Vallada de banderas. Sé que día a día hacen un peregrinar en las dependencias del ayuntamiento buscando tener su licencia de funcionamiento y los trámites del ayuntamiento siempre son bien engorrosos y bien tardados. Aparte de que los trámites son engorrosos ahí luego tienen que andar dando moches en cada dependencia para que pueda salir su licencia. Y son cerca de 30 mil comercios en Bahía de Banderas y solamente el 12% son los que tienen su licencia de funcionamiento y de eso estamos hablando que son 3 mil 500 comercios nada más. Y los demás le andan batallando porque ahí andan queriéndoles hacer multas ahí andan cobrándoles para no cerrarles su negocio y muchas veces se los andan clausurando. Yo hoy quiero decirles a todos los comercios de San Juan de Abajo nunca más multas para los comerciantes porque las multas son robos que hacen a los comercios y los comerciantes no están para mantener al gobierno los comerciantes trabajan todos los días para llevar un mayor bienestar a su familia. Además los comerciantes tienen que pagar renta luz agua basura licencia de funcionamiento y todavía el gobierno les anda queriendo robar sus ganancias poniéndoles multas. Nunca más multas para los comerciantes y las licencias de funcionamiento estarán en los primeros 100 días de nuestro gobierno. Quiero preguntarle al pueblo sabio de San Juan de San Juan de Abajo ¿quién está a favor de la iniciativa de nunca más multas para los comerciantes y licencias en los primeros 100 días para los comercios de Bahía de Banderas? favor de levantar la mano los que estén a favor gracias en contra aprobado por unanimidad seremos el gobierno que estará apoyando en todo momento a los comerciantes de Bahía de Banderas Ahora quiero mandar un mensaje directo y contundente para los del PRI, PAN y PRD esos que saben que van a perder quiero decirles déjense estar de mentirosos y mitoteros pónganse a hacer propuestas ahí andan diciendo que Héctor Santana se va a llevar el dinero del ayuntamiento y se lo va a entregar al gobernador eso es completamente falso Bahía de Banderas es autónomo y yo les digo a todos ustedes el dinero que entre Bahía de Banderas será para Bahía de Banderas ni un peso se va a llevar al Estado ni a la Federación al contrario vamos a traer millones porque vamos a bajar programas que ayuden en la infraestructura porque en Bahía de Banderas hace falta calles hace falta drenaje hace falta seguridad hace falta vivienda digna y tantas cosas porque los gobiernos han abandonado a los pueblos y a las familias ¿cómo creen que nos vamos a llevar el dinero? al contrario vamos a traer más y el gobierno federal y el gobierno estatal le van a apostar a Bahía de Banderas para que haya más desarrollo para que haya mejores calles para que haya más seguridad para que haya alumbrado y haya más bienestar para todos nosotros lo vamos a hacer entonces díganles que se pongan a hacer propuestas y no andar tirando guerra sucia porque nada nos han afectado al contrario cada vez vamos más arriba y vamos a llenar las urnas con puros votos de morena y así les digo porque aquí hay periodistas que están transmitiendo que sepan los de enfrente que les vamos a poner una buena chinga les vamos a ganar y les vamos a ganar porque el pueblo está de nuestro lado nosotros no tenemos que andar acarreando la gente de un pueblo para el otro pueblo y la misma gente llevarla a otro pueblo y llevarla a otro pueblo simulando reuniones numerosas la gente que está aquí es del pueblo de San Juan de Abajo y de los pueblos cercanos aquí que son parte de la demarcación pero no hicimos movilización solamente vinieron los liderazgos porque el pueblo está con nosotros y tenemos un ejército y les vamos a ganar yo quiero aprovechar esta noche y esta asamblea para decirle a mi mamá que el día de hoy me acompaña muchas gracias madre por todo tu cariño gracias por todo tu esfuerzo por sacar a mis hermanos y a mi adelante yo sé que fue difícil porque fuiste una madre que tuvo la responsabilidad de ser padre también y que haciendo chorizo todos los días a veces con muchas preocupaciones con tus pies reventados y con tus manos reventadas a veces hasta con lágrimas en los ojos pero nos sacaste adelante y eso yo te lo valoro mucho y quiero decirte mamá nunca voy a hacer que tú tengas que agachar la cabeza porque tu hijo se haya equivocado siempre voy a trabajar con el corazón y con los valores que tú me diste y voy a responder responderle al pueblo como se debe con honestidad y con resultados para que te digan Chayito o Doña Chayo tienes a tu hijo que fue el mejor presidente de Bahía de Bandera eso me lo voy a ganar trabajando y voy a dar los resultados y voy a trabajar como tú nos enseñaste siendo agradecido y siendo humilde y sobre todo siendo honesto no te voy a fallar mamá muchas gracias gracias por todo tu apoyo y quiero hacer el compromiso con todos ustedes quiero decirle al pueblo de San Juan de abajo voy a trabajar con todo el corazón con todas las ganas no les voy a quedar mal voy a ganarme el valió la pena que Héctor Santana haya sido presidente municipal dándole resultados atendiendo al pueblo no subiéndome a ladrillo como se suben los demás gobernantes a piso y a ras de piso voy a estar trabajando de la mano con todos ustedes que cuando ustedes necesiten algo puedan hablar con el presidente porque quien me puso a mí es el pueblo de Bahía de Banderas y claro que también el pueblo de San Juan de abajo no les voy a fallar estoy listo para trabajar con honestidad con resultados y siguiendo los principios de la cuarta transformación no robar no mentir y no traicionar al pueblo por último quiero pedirles un favor y es que hice un compromiso con la doctora Claudia Chen Mampardo una mujer muy trabajadora capaz inteligente que es doctora es científica gobernó muy bien la ciudad de México bajo los índices de inseguridad hizo obra pública y ayudó mucho a las familias con programas sociales y estoy convencido que le va a dar continuidad al buen gobierno que hizo el licenciado Andrés Manuel López Obrador quiero decirles que el compromiso que hice con la doctora Claudia Chembaum y con mi partido Morena es que le iba a ganar todo en Bahía de Banderas que íbamos a ganar las nueve demarcaciones las tres diputaciones locales la diputación federal las dos senadorías la presidencia de la república y la presidencia municipal y hoy en esta tarde noche vengo a preguntarles a todo el pueblo de San Juan de Abajo ¿podemos cumplir el compromiso que hice con la doctora Claudia Chembaum y con mi partido Morena? ¿Estamos listos? Lo vamos a lograr ¡Voto masivo por Morena! que va a ser el día 28 de mayo a las 6 de la tarde en San José del Valle por la avenida José Ponce fue ahí porque esperamos que vayan cerca de 20 mil personas del pueblo de Bahía de Banderas a respaldar nuestras candidaturas y a gritar juntos el triunfo y la victoria de este 2 de junio todos ustedes están invitados va a ser ahí en la José Ponce a las 6 de la tarde vamos a empezar a las 6 tenemos que ir un poquito más temprano están todos invitados ¿nos van a acompañar? ¡Sí! ahí los esperamos muchas gracias a todos y les pido ¿mande? ah bueno les voy a hablar de la ayuda a los de adultos mayores la última propuesta y cerramos la asamblea ¿están de acuerdo? ¡Sí! bueno se trata de la ayuda que le vamos a dar a todos los adultos mayores estamos contentos con la ayuda que nos ha dado Andrés Manuel López Obrador porque al final de cuentas ha hecho que los adultos mayores ya no sean dependientes de nadie y que tengan su dinerito seguro para que ellos saquen adelante sus gastos y cuando ellos se enfermen puedan contar con un colchoncito para poder ir al doctor entonces quiero decirles que esa ayuda va a seguir con Claudia Chembaum y también el ayuntamiento vamos a cooperar vamos a poderle poner otro tantito a ese apoyo que van a recibir los adultos mayores y vamos a complementar el apoyo a los adultos mayores y se trata del pago del agua y del predial ahora se les hace el 50% y vamos a buscar que a los adultos mayores y a los discapacitados se les pueda hacer el 75% de descuento quiero preguntarle al pueblo de San Juan de abajo los que estén por la afirmativa de la propuesta de los adultos mayores favor de levantar la mano vájenla en contra en contra se aprueba por unanimidad vamos por la dignidad y el apoyo total a los adultos mayores ahora si los invito a que todos nos pongamos de pie todos listos y todos firmes quiero pedirles y preguntarles estamos listos que viva Morena que viva San Juan de abajo que viva Claudia que viva que viva Bayard de bandera que viva Meli que viva Morena que viva Morena que viva Morena vamos a ganar ahora así como estamos todos parados vamos a darnos la vuelta y vamos a votar otra vez para la foto vamos a levantar todas nuestras manos para que podamos salir en la foto con la certeza y la condición de que este 2 de junio Morena vaya a ganar todos con las manos de arriba agradecer la presencia de nuestros amigas y amigos de la sierra vamos a ver hacia el ron también porque está grabando nos está haciendo una toma porque este evento pasará la historia de Juan Juan de Abando porque hoy hoy honestamente vamos todos con el entusiasmo para ganar este 12 de junio la presidencia de Bahía de Banderas y también la presidencia de México muchísimas gracias por acompañarnos bien esperado a nuestro próximo presidente de Bahía de Banderas están listos estamos listos muchísimas gracias y y y y ¡Gracias!